Hola Acuario, soy Maya Luna y esta es tu lectura del 21 al 27 de junio. Vamos a ver Acuario, que dicen estas cartas para ti y comenzamos como siempre con una lectura general y luego vamos a ahondar en aspectos más específicos como el dinero, el trabajo y por supuesto Acuario en temas del corazón. Vamos a comenzar con tu lectura Acuario, a ver, siento tu energía Acuario como muy livianita, como positivo, eso es muy positivo y bueno y si precisamente es muy positivo, déjame decirte Acuario que si estabas pasando por una mala racha o estabas distanciado de alguien especial para ti en el tema amoroso, déjame decirte que fíjate después de una discusión, distanciamiento o situación tensa, incluso una etapa de soltería, ahora el amor se activa con fuerza en tu vida. Esta carta de la rueda de la fortuna me habla de reciprocidad, es decir que aquí yo veo que sentimientos pueden, para la mayoría de los acuarianos, pueden ser correspondidos. Entonces es un buen momento para tomar la iniciativa, para dejarte llevar y sobre todo para disfrutar, porque veo que vienen encuentros, invitaciones, tanto en la parte sexual, veo unas cosas sí, pero una cosa intensa, una cama caliente, una cosa que ni tú mismo te vas a aguantar, pero también veo como mucha plenitud, como sinceridad, como un amor puro, de verdad que esto va a ser una conjugación bastante especial, porque no solamente, como te dije, se trata de un tema sexual, pasional, que va a haber muchísimo de eso, sino que emocionalmente también va a haber una bonita conexión. Definitivamente, acuario, vas a vivir una muy bonita temporada, no sé si para algunos se tratará de algunos días, para otros se tratará de algo que sí puede mantenerse en el tiempo, pero en definitiva veo que se trata de la activación de muchas cosas que estaban detenidas, quizás desde hace mucho tiempo, en el tema amoroso. De hecho, el ámbito amoroso va a ser protagonista en los próximos días, vas a sentir que estás como solicitado, comienzan a aparecer personas, comienzas a conocer personas, o se reactivan cosas que ya estaban por allí, pero como no estaban con mucha fuerza, ahora esto va a tomar cierta velocidad, así que prepárate porque te esperan días bien emocionantes, bonitos e intensos en la parte de las relaciones. Ok, ahora, aquí ya salió esta primera carta, vamos a ver ahora, acuario, en el tema económico, laboral, que dicen estas cartas para ti, antes de entrar de lleno en la materia amorosa. Ok, fíjate, definitivamente, acuario, tú eres uno de los signos en este horóscopo que estoy haciendo, eres uno de los signos más favorecidos de esta semana, porque aquí veo que no solamente se te comienzan a abrir las puertas y se abren posibilidades en la parte emocional, en la parte amorosa, sino que en la parte laboral veo evolución, expansión. Para muchos de ustedes se trata de un viaje, un tema relacionado con el extranjero que se activa o avanza. También hay contacto con personas influyentes que te pueden estar poniendo en contacto o te pueden estar recomendando para una nueva labor, para una nueva tarea, e incluso para un nuevo trabajo en otro lugar. Esto veo que hay mucha fuerza relacionada con el extranjero. Se habla del extranjero o comienza a tomar forma, si ya has estado como en entrevistas, aplicando para algún trabajo que tiene que ver con el extranjero, viajes o idiomas, veo que esto avanza en muy buen ritmo. Veo que personas, quizá ex jefes, ex compañeros que a lo mejor están trabajando en otro lugar, es como que hablaran muy bien de ti, dieran muy buenas referencias de ti. Aquí sí te van a estar presentando muy buenas oportunidades. En líneas generales, Acuario, veo que tienes una muy buena energía, te lo decía al principio sin ni siquiera haber sacado las cartas, porque siento que estás en una etapa como de recompensa. Quizá ya pasaste por algunas pruebas, vienes de una etapa difícil, pero ahora vas a sentir que la carga es mucho más liviana y en muchos casos sencillamente se trata de disfrutar esta etapa, pero no de relajarte, porque aquí sí veo en la parte laboral que vas a tener importantes logros, pero esto de alguna manera va a ser directamente proporcional con el esfuerzo, por supuesto, esto también tiene que ver con la lógica, pero veo que es importante que no bajes la guardia. Recuerda que siempre hay alguien allí como pendiente, que tú te caigas para pasarte por encima, pero esto es un momento de agradecer, de disfrutar y sobre todo de disfrutar, Acuario, porque veo que muchas de estas cosas llegan en la parte laboral, en la parte económica, gracias a tu esfuerzo, a tu trabajo, a tu dedicación y en la parte amorosa, bueno, porque ya era hora ya, Acuario, venías como, muchos de ustedes venían como que golpeaditos en la parte emocional, ya era hora que la vida comenzara a sonreírles en el tema amoroso. Pero ahora vamos para allá, vamos a ver qué dicen estas cartas específicamente, Acuario, en el tema del amor y aprovecho para recordarte que el horóscopo especial del amor para el mes de junio sigue vigente aquí en mi canal y en la cajita de descripciones, te voy a dejar el enlace por si no has escuchado el tuyo, allí puedes ir y lo encuentras directamente. Ok, comenzamos entonces con la parte del amor, Acuario, y vamos primero con las personas que tienen pareja para luego enfocarnos en los solteros. Ok, vamos a ver, Acuario. Sí, mira, aquí hay una excelente energía que los invita a que hagan cambios favorables, cambios en pro de la relación para resolver algo que los puede estar limitando, puede ser en la parte económica, algunos desacuerdos, porque es un buen momento para el diálogo y para encontrar puntos de equilibrio en los cuales ambos se van a sentir satisfechos. Aquí hay como un deseo que se cumple, algo que tú pensabas de hecho. Esto nuevamente veo como energías del extranjero para ti, Acuario. Para algunos se tratará, a lo mejor no extranjero, sino como conocer un nuevo sitio, o tienen los ojos puestos en otro lugar, hay como una tierra que te está llamando, o alguien en otro lugar, no sé, a lo mejor en algún momento tenían un plan de viajar, de conocer algún sitio, de visitar, que la familia venga, hacia donde tú estás, pero veo que ahora muchas de estas cosas comienzan a tomar fuerza, o próximamente, a lo mejor a mediano plazo, esto comienza a activarse. Aquí también veo algo como un desánimo entre ustedes, algo que quizás sentían que no iban a poder resolver, que no iban a poder conseguir, que no iban a poder salir quizá de una etapa de distanciamiento, como, mira, fíjate, así siento que estaban o están en este momento, esta carta en la que esa cara de tristeza, de desánimo, y tienes como que oportunidades, razones para estar como, o sea, te están entregando una copa, te están entregando como una razón, o tienes una razón en tu vida para estar contento, pero aún así sientes que hay unas expectativas que no se logran. Pero fíjate el desenlace acuario de esta situación, esta carta de la estrella me habla de algo que pensabas que te tenía desanimado, o que tú pensabas que no se iba a materializar, aquí la vida, nuevamente, te va a mostrar su mejor cara, y aquí hay un sueño que se hace realidad, algo especial para ustedes, puede ser la compra y venta, el viaje que no han podido hacer, poco a poco esto comienza a tomar forma, dentro de todas las limitaciones que estamos viviendo, por supuesto, puede ser también expansión de la familia, o un nacimiento de alguien muy querido, y esto va a traer como alegrías, muchas alegrías, como consolidación para ustedes, pero veo que aquí hay algo bonito, como una bendición que les llega, quizá en la parte económica, quizá una mudanza, la compra y venta de algo, pero aquí hay algo muy especial que el universo, Dios, te va a estar otorgando, a acuario de sol o ascendente con pareja. Pero ahora vamos a ver, qué dicen estas cartas para los solteros, mira, vamos a ver qué tienen que decir, hasta yo tengo curiosidad, porque las cartas quieren hablar, vamos a sacar esta carta, que nuevamente me habla del extranjero, ok, vamos a ver acuario, qué me dicen estas cartas para los solteros, ok, unas cartas espectaculares, voy a comenzar primero, con lo menos positivo que veo aquí, cuídate de chismes y sañas, si estás saliendo con alguien, si hay alguien que te gusta, no es un buen momento para estar comentándoselo a nadie, no porque tengas personas negativas en tu entorno, sino porque quizá sin quererlo, se lo comenta alguien más, y cuando te das cuenta, no, esto es algo que tú tienes que tener allí como calladito, acuario, porque hay algo importante que se va a dar para ti, o puede, déjame decirte acuario, que aquí hay como, no sé, como una activación, es que de hecho, al principio te lo decía, y aquí estas cartas me lo reafirman, como que mucha actividad en la parte sexual, en la parte romántica, y aquí es mejor que tú te mantengas bajo perfil, que no estés comentando mucho las cosas, porque se te pueden estar cayendo algunos planes, o aquí hay como malas interpretaciones, es un momento en el que por una u otra razón, acuario, esta carta de la sota de espadas, te invita a que tengas un poquito de prudencia, con los comentarios que haces, y sobre todo con lo que dices sobre tu vida sentimental, tu vida personal, mantenerlo por unos buenos días bajo perfil, aquí veo posibilidades de reconciliación, de hecho, aquí yo ve, esta carta del caballo de copas, me habla de alguien que llega hacia ti, una nueva propuesta, algo que se activa, pero la carta del juicio también, hace referencia a algo que se puede estar activando, relacionado con tu pasado, pero aquí, entonces en este sentido, para los que sienten que puede esto manifestarse, relacionado con el pasado, aquí yo te invito a que, trata de no estar a la defensiva, trata de no estar a la defensiva, acuario, porque puedes tener una conversación, con una persona de tu pasado, y hay posibilidades de reconciliación, pero hay también como mucho dolor, como mucha tristeza, y se pueden estar diciendo cosas, y a lo mejor esto que se dicen, se lo tenían que decir, pero quizá pueden ser como hirientes, entonces sabes, aquí hay como un resentimiento, como unas heridas, que no han terminado de sanar, aún cuando hay posibilidades de reconciliación, creo que ustedes tienen que tener, un buen diálogo, construir o reconstruir la confianza, para que esta relación, si quieren recuperarla, de verdad pueda valer la pena, y se pueda mantener en el tiempo, aquí te veo celebrando, veo invitaciones, salidas, romances, mira definitivamente acuario, veo que muchas, como te decía, muchas cosas que estaban detenidas ahora, y hay una sensación de plenitud, y tu sexualidad, va a estar en, bueno no sé si en su mejor momento, pero si en uno de tus mejores momentos, el tema de la sexualidad para ti, por lo menos veo muchísima actividad acuario, y estoy segura que lo vas a disfrutar, porque te veo precisamente, fíjate esta carta del 3 de copas, me habla de plenitud de celebración, ok, mira, una excelente, una interesante, y muy positiva lectura la tuya, acuario, me atrevo a decir, que eres uno de los signos, más favorecidos de esta semana, ok, ahora para cerrar tu lectura, voy a sacar una carta, que te va a permitir tener, un consejo, una recomendación, o una guía, en torno a algo, que te puede estar generando dudas, o incertidumbre, vamos a ver acuario, cuál es tu carta, la carta del ahorcado, esta carta, me habla de, una encrucijada, una decisión que tú vas a tomar próximamente, déjame decirte que, esta es una decisión, que va a marcar como, un antes y un después, en tu vida, es una decisión importante, aun cuando tú pudieras desestimarla, o sientes que, bueno, un nuevo empleo, no tengo, o no tengo empleo, me están ofreciendo un empleo, lo tomo, que tanta decisión puedo tomar, pero eso va a marcar, un cambio importante en tu vida, porque se comienzan a activar muchas cosas, a lo mejor allí, está la persona que tú quieres conocer, es tu trampolín, para lograr muchas metas, comienzas a evolucionar, económicamente, te comienza a ir bien, por eso te digo, hay una decisión que tú vas a tomar próximamente, y esto va a cambiar tu vida, pero lo va a cambiar a positivo, aquí también veo, que puedes tener cierta indecisión, al momento de elegir entre dos cosas, sencillamente te digo acuario, que se presentan oportunidades para ti, y yo siento que todas, o por lo que veo aquí, todas son positivas, así que sencillamente, no te precipites, y trata de consultarlo contigo mismo, que te conviene, que no, y por favor acuario, en esta oportunidad, ponte a ti como prioridad, siempre vives para los demás, pero en este momento, toca elegir, lo que a ti, te hace feliz, lo que tú realmente quieres, y esto es válido, para todos los ámbitos, amor, dinero, trabajo, salud, lo que sea, en esta decisión, que tienes que tomar próximamente, debes, la clave está, en que te pongas a ti como prioridad, y vas a ver, que vas a acertar, bueno acuario, esto es todo por hoy, espero que te haya gustado, esta lectura, a mí me encantó, si no lo has hecho, te invito a que te suscribas a mi canal, que actives las notificaciones, y si te gustó este video, dale me gusta, o me lo puedes dejar saber en los comentarios, si te sentiste conectado, si estuvo en sintonía contigo, acuario, que tengas una bonita semana, y si te gustó este video,